Señores, ustedes lo ven a esa cara de estos muchachos de San Boracico, sé que ustedes van a decir, miren cabrón, ese es fulano, fulano de esta gala, de fulano. No, yo estoy más bueno. Sí, esos muchachos son los que eran los final, hoy son los monarcos. Monarcos, monarcos. Está Randy, yo lo digo Randy, nosotros tenemos confianza. Ran J y Musa. Conocigo como monarcos. Monarcos. Muchachos, la primera pregunta que muchos van a hacer en Instagram y en las redes, ¿dónde estaban ustedes metidos? Bueno, te estaba comiendo. Yo no vi un dinero. Se lo digo porque ustedes pasaron por un proceso, un proceso en un momento determinado, donde ustedes tenían, que luego lo digo claro, públicamente, luego ese público lo acogió el señor Zadiel, pero ustedes tenían un momento, ustedes tenían todos los colegios en ustedes. O sea, ¿dónde estaban ustedes después de todo eso que se paró ese lazo de carrera? Bueno, mira, lo que no, para un tiempo en realidad fue, nosotros tuvimos un problema como grupo, nosotros éramos un grupo un poquito más grande, que no se veía detrás de cámara, teníamos manager, nosotros éramos seis, o cinco, o cinco. Eso tuvimos un problema, nosotros no estábamos manejando. Al tener problemas, tener poca edad, poca experiencia, y no están manejando, ustedes dejaron de vernos. Pero ahora tenemos otro tipo de preparación, un poquito más de experiencia, y contenido. Y ahora entonces ustedes van a comenzar a vernos para atrás. Y con mucha sorpresa. Yo creo que ese tiempo que duramos, que no estábamos presentes, lo vamos a conseguir para atrás, y venimos más fuertes. ¿Qué diferencia hay en el momento que ustedes estaban trabajando, como ustedes trabajaban, al día de ahora? Porque en el momento que ustedes trabajaban, fue en el apogeo de Don Miguel, y todavía ni el rato dominicano estaba metido. Y ustedes tenían una focalización muy grande, en los medios y eso. Y muchas personas estaban muy concentradas en ustedes. En la forma de trabajar en ese momento, no es igual a la forma de trabajar ahora. No, definitivamente. ¿Qué ustedes ven diferente ahora? La forma en que se trabaja. Exacto. O el movimiento está bien, como ustedes lo ven ahora. Mi hermano, de rata a la zeta. O sea, mira, yo tengo un concepto sobre esa pregunta que tú me estás diciendo. este género, cada cierto tiempo, y no estamos hablando de un tiempo muy grande, cada tres o cuatro meses, las cosas se manejan diferente. Esto es increíble, el cambio tan drástico que da la música. Uruguay. Increíble. Incluso el contenido de la música varía cada cierto tiempo, y el tiempo es muy poco. Mi hermano, dígame. Este es para ti el cambio. Y yo la llevo aquí. Estás saboteando. Seguridad. Para ti el cambio, ¿verdad? El cambio, en pocas palabras, es lo que él dijo. Ha cambiado la manera como se hace la música, en el sentido de los ritmos, es diferente, el ritmo es diferente, el contenido como viene la persona ahora, un poco diferente. Aunque tú no lo creas, los mismos artistas que son grandes, como Bad Bunny, ha tenido que cambiar un poco el contenido de él, para que se le abran las puertas. Si tú te das cuenta, cuando él empezó, a cómo él está haciendo la música ahora. ¿Qué ustedes veían fácil en ese momento? Cuando ustedes trabajaban antes. ¿Qué ahora no es fácil? Es que eran unos muchachos. Éramos muchachos. ¿No había visto? Sí, eso estaba facilísimo. Te digo la verdad, ese tiempo era como un sueño. Uno se levantaba sin ningún problema. La comida ahí. Eso era la escuela. ¿Te acuerdas que hasta la escuela? No es bueno que lo hagan, pero yo no estudiaba casi. Yo estaba atrás y eso era escribiendo. Ese fue el tiempo, ¿te acuerdas? Que yo me fuerté. Oye, la mascota mía, todos los días yo hacía una canción. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el toque de queda, que fue el toque reggaeton cuando ustedes participaron y ganaron en primer lugar, ¿le dio ese impulso? ¿Tú crees que hace falta al tipo de programa así? O digo, el programa sigue, pero tipo de concursos así que impulsen. Eso ayuda bastante. Te digo algo, en realidad yo tengo, yo tengo mucho tiempo pensando lo que tú me estás diciendo y visualizando lo que tú me estás preguntando. en realidad, si tú te acuerdas o ustedes se acuerdan, en ese tiempo, ese programa dio a conocer a mucha gente en las manos de nosotros y fue un propulsor clave para el género local, Franco Macorizano me refiero. toda la casa a esa hora estaba escuchando Ray Reggaeton, viejo, joven, chiquito, grande. Eso dio a conocer algo, dio a conocer, dio a conocer... La parte urbana de San Francisco. Exacto, la parte urbana de San Francisco. Sí, el barrio tuvo participación a nivel local. O sea, que si eso es necesario, bueno, es necesario, pero ¿para qué? Es necesario para ayudar a lo que es el género urbano Franco Macorizano, que hay muchísimo talento. Una de las preguntas que yo le hago siempre a los muchachos y ustedes son personas que saben, han visto todas las generaciones de música y han trabajado con Miguel porque Miguel salió un video de ustedes con el de la moda. ¿Ustedes entienden que es cierto que Miguel hay gente que entiende que Miguel no apoya pero algo que dijo a los Focke como que Miguel apoya el talento nuevo. ¿Ustedes no entienden así que Miguel apoya porque mencionó Miguel porque es la referencia de allá de San Francisco? Entonces, ¿ustedes entienden que sí que Miguel apoya a los talentos nuevos? Bueno, lo que yo he visto es que, por ejemplo, cuando un artista necesita el impulso, o sea, el artista está trabajando, el artista es bueno, el artista se está notando, yo lo he visto impulsarlo a él. O sea, yo lo he visto impulsarlo. El lirico es un ejemplo de eso. O sea, que ayuda, que puede ayudar, que puede ayudar. En él creo que también es otro ejemplo. Sí, sí, en él es otro ejemplo también. Entonces, yo, o sea, yo le escuchaba, se le critica mucho, que Miguel no apoya, Miguel no puede salir por la calle a buscar a rapero y pegarlo a todo. Vamos a trabajar. Cuando estemos por lo menos que nos estemos notando, vamos a ver, cuando viene a ver, nos da la mano, cuando viene a ver, nos busca, cuando viene a ver, nosotros lo buscamos y estamos bien. yo personalmente lo conozco a Miguel y yo no creo que él sea... Tú lo conoces hace tiempo. Sí, yo conozco a Miguel desde que andaba para solitas, dando viajes, sudando, oye, con CD en la mano, sí. La pasola roja, con amarillo, Miguel. De emisora en emisora, viejo. O sea, Miguel no se merece su puesto, porque él lo trabajó y lo sudó, mi hermano. Le voy a hacer una pregunta que no se la he hecho a los muchachos, pero se la digo a ustedes porque ustedes son un poquito más, o sea, tienen más tiempo trabajando en la música. Yo creo que el Cibao tuvo el privilegio de tener el primer urbano que pegó. San Francisco de Macquarie fue el primer urbano que pegó. Ustedes sabiendo que los talentos que hay allá en San Francisco, la capital se pegó, pero se pegó muchas personas. ¿Ustedes entendían que la que en verdad el género urbano era San Francisco que debíamos dominarlo por todo ese talento que había? Tuvo la posibilidad. Tuvo la posibilidad, pero no la oportunidad. ¿Me doy a entender? Mira. Explícalo para que la gente lo entienda. ¿Pelo? Explícalo para que la gente lo entienda. Un segundo. Ok. O sea, pudo ser posible, pero no tuvo la oportunidad. No me quiero contradecir, pero los capitaleños se ayudaron toditos. O sea, uno, como por ejemplo, sí, Lapi, Ibaquero, Tóxico, Joa. Exacto. Ellos subieron juntos porque ellos hicieron fin. Fácilmente está la tiradera, eso fue ahorita planificado. Sí, uno dio a anotar el otro. Un plan de trabajo. Uno dio a anotar el otro. Pa, 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 pa. Entonces, por eso es que tú me estás diciendo lo que me estás diciendo. ¿Por qué cambiaron el nombre de Finest a Monarcos? Eso vino, nosotros llegamos a tener otros managers aquí, y ellos nos dijeron, ustedes están trabajando en la música latina, traten de encontrar un nombre que puedan pronunciarlo fácil. Duramos cuatro. Que aunque no lo crean, en mi Fáil también nos ayudó. En mi Fáil tuvo participación en el nombre de nosotros en realidad. En verdad, Monarcos viene de Monarcas, que eso significa Rey de Reyes. Lo que intentamos fue hacerle un cambio a los Monarcos. Sí. No, hace algo nosotros. Pero eso viene de Monarcas. Entonces, ¿qué tipo de música viene a trabajar en Monarcos? La música de Monarcos viene con un ritmo que está sonando bastante en la música americana, que viene siendo como Afro Beats. Eso viene siendo música africana. Eso es como Denso, con una combinación. Pero tampoco nos quedamos ahí, tú sabes. Entendiéndose que nosotros vamos a acaparar otros géneros, quizás, aguas que nadie ha cruzado. Nadie ha tocado. Exacto. Porque ustedes tratan de no encasillarse en una sola cosa. No. Somos bien exigentes con nuestro trabajo. Nosotros hacemos algo hoy y nosotros no crean el otro día y yo digo ok, suena bien, quiero algo mejor. Exacto. Y yo le puedo asegurar que mientras la vamos a sacar la canción en ese orden, en el orden que la hacemos, en una va a superar la otra. ¿Cómo usted ve la línea de música de ahora? Hay muchas de las músicas, uno le dice chatarra, otro le dicen un poco explícita, otro dicen eso es lo que se refleja, ¿Cómo ustedes ven el contenido musical? ¿Sabe? Ustedes, porque ustedes trabajan música con tonos y todo eso y con conceptos, ¿saben de música? Sí. Ustedes saben el tipo de música que es, que es lo que es en verdad música. ¿Cómo ustedes ven ese tipo de música que está sonando hoy día? Bueno, yo le diría evolución y le diría evolución repetida prácticamente. Porque si vamos a decir o no, mira a ver, esa música ahora mismo el contenido es que oye. En los 90 pasó lo mismo, sí, no, se acuerdan, tinoy, qué sé yo qué, qué pasó, es una repetición y la música se fue limpiando y es lo mismo que está pasando ahora. O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, que hay veces los muchachos ven una música que está sonando y esa música que está sonando es explícita y todos los muchachos quieren hacerlo explícito? ¿ustedes van con esa línea? Bueno, mira, que vamos con esa línea, o sea, si nosotros somos parte de la línea, no. Ustedes quieren trabajar algo diferente. Si hemos trabajado en la línea, sí, sí, pero no en la línea de nosotros, o sea, no es algo que nosotros nos vamos a enfocar a trabajar en eso. Exactamente. Pero, dando a demostrar que nosotros no tenemos límites y dando a, a, a demostrar que nosotros podemos estar en cualquier, en cualquier agua y no nos vamos a escuchar mal, hemos estado en esas aguas. Nadando como, pues, Entonces, hablando sobre eso mismo de, de, de línea y de trabajo, ¿Por qué ustedes creen que luego de Miguelo no ha surgido otro fenómeno musical en San Francisco? O sea, no se ha pegado otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado a los muchachos de San Francisco? Es otro fenómeno. Después de Don Miguelo otro que... Yo creo que eso viene como lo de siempre, el apoyo. Hay personas que ven la pantalla pequeña, no ven la, la grande. Como por ejemplo, yo no digo que nadie te trabaje de gratis, pero hay gente que quiere y no hace nada. Eso es lo que pasa con los boricuas. Ellos se sientan, planifican sus cosas, ellos ven la pantalla grande, no la chiquita, de que dame esto ahora y no pasa nada. Ellos ven lo que puede venir después de... Trabajan a largo plazo. Exacto. Ellos no ven ricanos, yo voy a hacer esto, me voy a buscar esto. No. Ellos ven lo que viene detrás de eso que van a hacer. Entonces, hay alguna gente que no, vamos a hacer... No, no se ayudan. No trabajan con conceptos, es lo que tú quieres decir. Tú, ustedes ven mucho talento allá en San Francisco. Sí. Si yo te mencionara, mencióneme cinco, de lo que tú entiendas que tú puedas... Oye. Pa' ti... Tú sabes que esto es... No puedo meter un problema, mi hermano. No digas a Diego que se está aquí. No, pero es que claro, yo no tengo que contar, no puedo meter aquí, teo no está aquí. Pero bueno, te digo el sentido de cinco muchachos que ustedes vengan y dicen, bueno, estos muchachos tienen proyección, estos pueden conectar con el público. Cinco, que ustedes entiendan. ¿Puedo repetirse entre los dos para que no te hagan apretar? No, no, no. Bueno, Envifar, Envifar, sí, y un muchacho que ha trabajado mucho, en verdad, y se merece un puesto en el género. Sadie, sí, también Sadie ha trabajado mucho, tiene trayectorias y visión. La música también tiene... Tiene contenido, Sadie tiene contenido, igual que Envifar, tiene contenido. También tengo que destacar a Quarton, es un buen oponente también. Hermano, tía, algo tú. Dime, un panita de nosotros, pero no sé si estamos viendo mucho, Dinámico también, tiene un gran talento, lo conocimos, uff, y yo no puedo... Un tipo de Nice y Omega. Yo espero que Dinámico se ponga a trabajar después de todas estas entrevistas que yo he hecho porque casi la mayoría lo han mencionado. No, no, es que Dinámico es un buen oponente, es un buen oponente, muy pana mío. ¿No está uno? No puedo dejar... No, no, yo voy a... Dando. Yo digo, faltan dos. Me faltan dos. Ah, tú vas a decir un C ahí. No, 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 porque yo no puedo... Si es por él, hablo la noche entera. Bueno, yo no puedo dejar ni a Joan Jo, que es un buen oponente, pana mío también, ni puedo dejar a Capuchino tampoco atrás, ni a Drino tampoco. Sí, fueron tres, pero no puedo dejar a Drino, a Drino es un buen oponente, yo espero que esté trabajando, tengo mucho, no lo veo, pero sí, es un buen oponente. Sí, Drino tiene una trayectoria. Sí, y potencial. Mucho potencial. Sí, bastante. ¿Cómo ustedes van a trabajar su música? ¿Cuáles son los pasos de los Monaco de ahora, que ya comenzaron a promocionar eso, que comenzaron a trabajar en la música? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué la gente espera de Monaco de ustedes desde hace años? Estamos terminando ya lo que viene siendo nuestro primer proyecto, nuestro primer mixtape, el CD. ¿No cuánto audiovisual por ahí viene también? ¿No cuánto video? Se está trabajando también en monarcos.com. Pueden visitar la monarcos.com. Vamos a dejar el link abajo en la descripción. Se va allá abajo, monarcos.com. Se está trabajando en eso. Ya gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo donde tenemos a la persona que se va a encargar de la página, tenemos a una persona que se va a encargar del marketing, o sea, promoción. Ustedes vienen con todos los power. Ustedes vienen con uno no es que nada más grabar la canción y ya, porque hay gente que nada más graba la canción y ya. ¿Oíste, Sandién? Sí, nosotros estamos trabajando con un equipo de trabajo que en verdad yo no encuentro la manera de agradecer en realidad el esfuerzo que ellos han hecho por crear una plataforma a nosotros amplia y con peso. Sí quiero que las personas de allá, San Francisco de Macorís y del país también del país nos den el mismo apoyo que nos dieron la vez que estaban trabajando allá musicalmente. Que también sé que la música que estamos haciendo ahora le va a encantar. El contenido, el sonido, como eso, mira. Sí, porque es que nosotros estamos haciendo algo totalmente diferente. ¿Cuál será el primer tema promocional? ¿El primer tema promocional de Monarcos? Es que son tantos. Tenemos que sentarnos. Sí, todavía, todavía no hemos... No han definido eso. Nosotros tenemos música para nosotros tirar una canción quincenal por un año. Para que ustedes entiendan el contenido que tienen. Yo creo que eso es lo importante, muchachos, que no solamente hay que trabajar un tema, porque a veces hacen un tema a la gente y sueltan ese tema y si le conectan ese tema, después no tienen otro tema que la gente pueda seguir escuchando. Y creo que ya las cosas han cambiado mucho, a diferencia de antes. Ahora ya existen plataformas como YouTube, Spotify, y cosas que puedan ayudar a los talentos para que lleguen más rápido a la música que hay en los medios de comunicación. Muchachos, sus redes sociales, a las personas que lo apoyan, recuerden que todos los temas de los muchachos, de los que ya han salido, estarán abajo en la descripción de este video. para que la gente lo apoye en sus redes sociales. Pueden seguir en Instagram a Monarchos con una K. Mi personaje va a poner una C. Pueden buscarlo en YouTube para que también se suscriban a nuestro canal, Monarchos. Facebook, Monarchos, Spotify, Monarchos, iTunes, Monarchos. Estamos en toda la plataforma ahora mismo. Para que tengan una visión más amplia de nuestro proyecto, visiten nuestra página www.monarchos.com Bueno, muchachones, aquí están... Estamos más raros. Pero solamente... Musicalmente sí. Una pregunta. ¿Solamente ustedes de grupo? Sí. No hay otra persona. Éramos tres, pero ahora esa persona decidió irse al mercado americano. Americano. Se fue a otro mercado. Bueno, los muchachos se van ahí al mercado a Platanado. Bueno, los muchachos de Monarchos. Internacional. Muchachos pueden seguir los muchachos en las redes sociales. Todo el mundo... Les voy a poner videos viejos. Hay algunos cortes para que la gente vea lo que ustedes trabajaban. Los videos viejos eran lo que son ahora. Y así la persona va a hacer muchos de ustedes. No hay problema. Muchachos... Te va a ver flaquito así a ti, loco. No, y tenía un afro. Sí, sí, sí. Tú también. Perdón. Tú sí. Yo siempre sigo así bonito. Ya ustedes saben, muchachones, apoyan a los muchachos de Monarchos. Pueden seguirlo en sus redes sociales que las vamos a dejar. Y en Instagram pueden seguirlo a todos ellos. Ellos van a trabajar en una música de mucha calidad. Ellos me han mostrado todos sus temas. Y de verdad que los muchachos vienen no solamente para pasar desapercibidos, sino para hacerte ese sentir. Y eso es lo importante. Claro, un placer. San Francisco de Macorí, es de todo el país. Recuerde que Telenove es su casa y siempre será su casa. Gracias, gracias. Así que ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!